¿Cómo lo ves? Está enamorado de ti. ¿Has visto cómo te mira? Martín, llevas años dando vueltas. Tenemos que abandonar el plan. Yo te propuse fundir oro juntos. ¡A mi eterno se me mueve! A menos que no tengas valor de probarlo. Yo estoy acá por amor a un hombre y a una idea. ¿Dónde está el deseo? Tranquilo. No solo es el oro, hija. Son las noches que lo pasamos perdiendo juntos. Fueron el momento más muerto de mi vida, te lo ruego por Dios. Sin pasarme. A muerte. Gracias, señor. Usted y Dios son los almas generas. Vamos a hacer eso. Te quiero, Mateo. La alegría fue irrevocable. Que apareció ese ilusión. Que no es ese ilusión, te lo ruego por Dios. Pero ninguna de esas mujeres he sentido muy remontamente. No sepa gente para lo que pasa contigo. Yo también siento que el mundo tuyo es extraordinario, único, maravilloso. No. 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 No.